Bueno, uno más de tantos otros, no nos olvidemos, han atrapado choferes municipales con droga, no una vez sino varias, patrulleros haciendo mudanzas, ambulancias también haciendo mudanzas. Bueno, ¿por qué ocurre esto? A mí no se me ocurre pensar en otra cosa que hay una falta de autoridad, hay un Estado ausente, un gobierno ausente que no le recuerda al personal que se tiene que regir por las normas, por las leyes y nadie las hace cumplir. Entonces es clarísimamente que aquí hay responsables. Este chofer por supuesto tendrá que pagar por lo que ha hecho y por supuesto con el cargo, porque hay muchos miles de salteños que quisiesen estar en el lugar de ese empleado y ese empleado que ha hecho eso no se merece estar en el Estado cobrando un sueldo de todos nosotros. O sea que ojalá que ya lo hayan exonerado del empleo y por otro lado, ¿quién es el responsable? El responsable es la ministra. ¿Debería renunciar a la ministra? Yo creo que hace rato debió haber renunciado y si no renunció debiéramos tener ese gobernador que debiera estar presente pidiéndole la renuncia. Yo caso que el gobernador no sale a hablar o a dar su palabra oficial ante esto, como no ocurrió en el caso de los brigadistas de Huachipas acá, ¿existe en sí la complicidad y el no salir, por ejemplo, a poner la cara en casos así del gobernador? Bueno, esto ha sido siempre así desde que está este gobierno y está muy mal, está muy mal porque el responsable máximo tiene que poner la cara, tiene que decir qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí?